En gustos se rompen géneros y a lo mejor esto hace una democracia completa. Esta es otra hoja de papel volando. Hablemos de lo que nos regocija, como son por ejemplo los espectáculos masivos a los que asiste la gente, precisamente porque hay conexión con quien se va a presentar en ese caso. Son espectáculos en donde vibran las multitudes y cuando no se deforma hasta llegar a la violencia, como es en el caso del deporte, pues constituyen un escenario ideal para regocijarnos. Aquí no podemos decir que un espectáculo sea mejor que otro, porque cada quien hace lo propio. No se puede decir que si yo voy a la ópera y usted va a la lucha libre, pues exista una diferencia en cuanto a nuestra calidad humana. Por cierto, la lucha libre la acaban de declarar patrimonio de la humanidad, la lucha libre en México. Y a usted, si no le gusta eso, pues a lo mejor simplemente sonríe. ¿Por qué es interesante analizar todo esto? Porque si algo nos conecta con los demás es precisamente la emotividad, el sentimiento. Y hay una gama inmensa en donde se va desde la afición hasta el fanatismo, con el que habría que tener cuidado. Pero, ¿qué mejor época de la vida que la infancia porque se juega? Y qué mejor momento cuando dejamos escapar precisamente esa energía como cuando éramos niños en un espectáculo masivo. Y yo remataría con aquello de que retoza el alma, juega el ansia, grita la pasión, llora el gozo y el color nos abraza. ¿Qué más podemos pedir? ¡Gracias!